¿Aquí qué vas a grabar? ¿Quién? Él. La cara de la selva va a eliminar. Uy, antes estaba el cartel. Un cartel todo tapado. Es que quería hacerme una foto ahí en el tractor. ¿En el cartel? Bueno, pues da la vuelta y así le doy un vídeo. ¿A quién? Al tractor. Da la vuelta y ya está. Pues es que estás a ese lado y la ventana me ha quedado. ¿Se queda a este lado? Claro, se me queda igual a ese lado. ¿A dónde? Solo me sale la ventana. Para allá, para al lado de la selva. Ya no ha salido. Sergio, tiene un poco más. Creo que este paisaje es un... Para donde la gente se paga como sí, es que no hay que ver el ritmo y nada. Es bueno.